Te voy a violar, te voy a violar. Muchachita, ¿qué haces aquí? No me toques, señora Julieta. No me toques, por favor. ¿Pero qué te pasó, hija? ¿Por qué estás aquí con la ropa toda rasgada y toda golpeada de tu carita? ¿Qué te pasó? No, me violó. No, mi niña, no. Me violó, me violó. Ven, 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 ven. Olga, Olga, ven. Te voy a llevar al centro de salud. No, no quiero ir a ningún lado. No quiero que nadie me vea. Mira, entiendo que te sientas avergonzada, Olga, pero mira, Olga, esto no fue tu culpa, amiga. Tienen que revisarte, ayudarte a sanar, hija. Ven, ven, ven conmigo. Ven. Mira, desde el centro de salud, llama a tu mamá para que me se alcance. Ven. Oye, oye, oye. ¿A dónde crees que vas? A la casa de Vanessa. Hoy es su fiesta de 15. No, de ninguna manera vas a poner un pie fuera de esta casa. Mamá, no empieces de intensa. No, claro que empiezo. Vengo del centro de salud porque a Olga, la hija de Soledad, nuestra vecina, fue víctima de ese violador que anda suelto. Bueno, pues, lo siento mucho por Olga, pero yo no tengo por qué pagar en lo que nada tuve que ver. Estás en peligro, hija, date cuenta. No estoy en peligro porque me cuido, pero tampoco puedo pasármela encerrada. Tengo derecho a divertirme, a salir, estoy chava. Además, no puedes prohibirme ir a la fiesta de mi mejor amiga. Ya quede con ella, por favor, mamá. Es que me da miedo que andes sola por las calles, hija. No voy a andar sola. El papá de Vanessa ya viene por mí para llevarme a su casa y así te quedes tranquila. Son como diez cuadras, nada más, por favor. Está bien. Pero nos vamos a monitorear cada media hora. Ay, mamá, no me va a pasar nada. Es mi última palabra. O me mensajeas cada media hora o no vas. Está bien. A buena hora descubriste el WARS. Nos vemos. Coni, ya cambié esa cara. Ian se fue, pero la fiesta aún no termina. Para mí sí, Mirta. Vamos a bailar, Coni. No, gracias, Gustavo. No tengo ganas. No te hagas. Estás, baile y baile con Ian. Pues tú lo has dicho, Conian, pero contigo jamás voy a bailar, eres un patán. Ay, Vanessa, ya me tengo que ir. ¿Le avisas a tu papá? Que me lleve y allá afuera te veo. Sí, amiga. Adiós. ¡Papá! Me las vas a pagar. Me las pagas. Chin, mamá ya me está mensajeando otra vez. Malisa, ¿qué pasó con tu papá? ¿Ya le dijiste si me puede llevar? Ay, amiga, qué pena, pero es que mi papá ya está hasta atrás y, pues, no creo que te pueda llevar a tu casa. ¿Pero quieres que le marque un taxi? No, pues, ¿para qué gastar si vivo aquí cerca? Nos vemos, amiga. Felicidades. Gracias por venir. Cuídate. Igual. ¡Te voy a violar! ¡Te voy a violar! ¡Déjame! 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 ¡Te voy a violar! ¡Te voy a violar! ¡Déjame! ¡Déjame! Qué mensa. No cabe duda que el querría al último se carcajea más sabroso. ¡Mamá! Mamá, 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 mamá. ¿Qué? ¿Qué pasó, hija? ¿Por qué no estás así? Cálmate. ¿Qué te pasó? ¿Que no te atrajo el papá de Vanessa? No, me vine caminando yo sola y el violador me atacó. ¿Me atacó? ¿Por qué? Te lo estimó ese desgraciado. No, me soltó y aproveché para escapar, pero tuve mucho miedo, mamá. Ya, 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 hija, tranquila. Ya, estás conmigo.